Y ahí vamos a cantar a nuestro Dios todos juntos Gloria a Dios ¿Quién dijo que no, que no había victoria? El eterno no ha conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sin que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Suerte Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva el amor Que viva la fe, viva el amor en fuego a donde iremos a morar. Yo iré, yo iré con Jesús allá morar. Yo iré, yo iré con Jesús allá morar. Si esta tierra ardiera en fuego, a donde iremos a morar. Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús allá morar. El gozo que siento yo, en el mundo no me lo dio, en el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, en el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Alábales con mucha alegría y gozo. Alábales con mucha alegría y gozo. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, así se alaba a Dios. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alba. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alba. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Aleluya, alábales, alábales, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. ¿Cuántos estamos con mucha alegría y gozo? Porque estamos... ¡Gracias!